Bueno gente linda, esta editorial va a ser una editorial breve, no hay mucho por agregar, simplemente comentarles que hoy estuve recorriendo lo que se conoce como la República de los Niños y la verdad es que me llevé una grata sorpresa, el lugar se encuentra realmente en muy buenas condiciones, el pasto está como debe ser bien cortado, bien mantenido, el estacionamiento es muy amplio, hoy era un día donde las condiciones climáticas ayudaron a que la gente saliera, que aprovechara aquellos que tenían días en estas vacaciones para dar una vuelta o ir a recorrer algún lugar y eligieron la República de los Niños y creo que fue una muy buena elección, la entrada es gratis, como por ahí advertencia los edificios que componen la República de los Niños y no se encuentran cerrados por el tema de las medidas sanitarias, pero se puede recorrer el lugar, se pueden utilizar los espacios abiertos, hay canchas de fútbol, cancha de básquet, hay juegos como los que uno puede encontrar en una plaza, todo lo que es el sector gastronómico está funcionando, hay una amplia variedad y oferta que uno puede aprovechar como para, yo decía, un almuerzo distinto, pero bueno, está abierto hasta las 22 horas, o sea, que pueden aprovechar y no solo almorzar, sino pasar el día, aquellos que tengan tiempo y ganas, de las atracciones que tiene el parque, lo que sí está abierto al público, que tiene un poco de demora por las colas, es el avión, hay un avión de aerolíneas argentinas, después hay heladerías, hay bares, hay, como ya dije, para comer distintas opciones, hay también un sector de artesanos, esto yo no lo había visto antes, que me parece una decisión acertada por los artesanos y la realidad que han vivido con el tema de las restricciones del COVID, y también por la gente que puede, además de pasear, llevarse algún objeto que sea de su agrado o que haya estado buscando y que justamente lo encuentra ahí cuando uno no se lo esperaba. Otro punto a destacar fue que, calculo que el 95% de la gente usaba barbijo, estaban en su burbuja y se respetaba el distanciamiento. Algo que me hizo acordar a la estupidez que dijo y que se amplificó por los medios Janina Latorre, respecto de que el problema con el COVID era que la gente humilde se junta a tomar mate y no se cuida, y que no era la gente que viaja a Miami o a Disney y que tienen cultura. No me dedico al espectáculo, pero sinceramente desconozco que la señora Janina Latorre tenga algún grado de cultura y algo que avale esa cultura. Lo poco que he conocido por programas mediáticos es que lo más destacado ha sido las infidelidades de su marido, y los comentarios que han hecho respecto a qué buscaba su marido. Y la verdad que no queda muy bien parada, ni desde lo cultural, ni desde lo social. Así que digamos que bueno, a diferencia de lo que uno ve cuando va a los polos gastronómicos de Palermo, donde es raro que la gente se cuide, pude ver que la gente, por lo menos hoy que yo estuve y los invito a ver el video que está en YouTube, se ve que la gente cumple con los protocolos y sin necesidad de que haya nadie recordándoselo. O sea, tal vez como algo a mejorar y que está también en el video, la cuestión de los chicos que se pierden o que se alejan de los padres y están perdidos por unos minutos. Quizás, y esta es una propuesta personal que se me ocurre, lo podrán tomar o no las autoridades, cobrar un ingreso simbólico, no sé, 50, 100 pesos, algo que es muy económico, y hacer que cuando ingresen los grupos familiares, los chicos, estamos hablando de los chicos que se mueven por su propia voluntad, no los bebés, ¿no? Se les ponga una pulsera como cuando uno ingresa a los boliches y que los padres anoten un número de celular, como para que si el chico en algún momento se aparta o se aleja, en vez de estar aplaudiendo como si fuera a la playa, con ver el número de teléfono, poder ubicar al padre o a la madre. Una propuesta que se me ocurrió como para evitar y mejorar, pero desde lo personal, puedo decir que recomiendo visiten la República de los Niños. El lugar está muy bien, la van a pasar muy bien, es sencillo llegar. Si van por autopista y luego toman Camino General del Grano, llegan fácil y rápido desde cualquier lugar. Así que hay que destacar que existe un lugar que fue inspiración de Walt Disney y recordar que no siempre lo popular tiene que ver con no cuidarse, con no respetar normas o con que no le importe la salud del otro. Vuelvo a decir, fue una linda jornada, la gente muy respetuosa, a pesar de que había demasiada gente, no alcancé a ver problema alguno, ni discusiones, ni problemas para estacionar. Así que, si la idea es pasar un rato desenchufados de la monotonía de la ciudad, donde todo es demasiado veloz, donde todos los ánimos día a día parecen estar más alterados, es un buen lugar no solo para los chicos, sino también para los adultos, conectarse un poco con la naturaleza, desenchufarse un rato y aprovechar algo que está hecho para que lo disfruten los ciudadanos, por eso es accesible. Y si bien no he visto nada como para decir, bueno, la gente debe ser más limpia o algo, no viene nunca mal recordar de que hay que cuidar lo que es de todos. Así que, esta editorial es breve y se basa simplemente en recomendarles o sugerirles que los que estén pensando dónde puedo ir, que sea cerca y que sea económico, es una opción para tenerlo en cuenta. Muchas gracias.